Elementos de la Policía Municipal de Querétaro tomaron conocimiento del fallecimiento de una mujer de edad adulta en el parque ubicado sobre la avenida Sierra Morena. De acuerdo con la información obtenida, la mujer se encontraba sentada en una banca cuando se desvaneció. Vecinos, al percatarse de la situación, informaron a la línea de emergencias 911, por lo que rápidamente se movilizaron los servicios de emergencias. Ellos al llegar comenzaron a trabajar en el RCP, sin embargo no lograron estabilizar a la persona y únicamente se confirmó su fallecimiento. La zona fue acordonada por parte de las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperan el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.